Hola Danem, ¿cómo te va? Sí, muy bien, gracias por preguntar, ¿con quién hablo? Armonía me llamo. Armonía, ok, ¿cómo estás Armonía? Contame, ¿por qué asunto llamás? Mirá, te la voy a hacer corta. Los fachos como vos tendrían que callarse un poco la boca y no opinar sobre lo que no saben. Te voy a preguntar una cosa. ¿Vos sos deportista? No, no soy deportista. Bueno, yo te voy a explicar una cosa. Yo sí soy deportista, ¿me entendés? Y estoy entrenando hace meses para poder competir a nivel profesional. Qué bueno, Armonía. ¿Qué deporte haces? Yo hago boxeo. Soy boxeadora y este año voy a boxear a nivel profesional. Perdón, perdón, perdón. Me parece que no escuché bien. Vos dijiste que sos boxeadora, ¿con A? Sí, soy boxeadora. Soy una mujer trans. ¿Algún problema? No, yo no tengo ningún problema. Las que van a tener problemas son las mujeres a las que vas a cagar a palo. Acá el único que tiene pinta de golpear mujeres sos vos. Armonía, no se te ocurra. Yo antes de levantarle la mano a una mujer me corto los dos brazos. Vos literalmente te vas a subir a un ring a boxearlas. Yo soy una mujer y soy una profesional. Permíteme dudarlo, con todo respeto. ¿Y vos qué es yo para dudarlo? Seguís confundiendo. Sexo con género. Yo no confundo nada, Armonía. Sexo y género son sinónimos, básicamente. Por eso vos transicionaste, supuestamente, de hombre a mujer y no de tiburón a golondrina. ¿Me entendés? Claro, soy lo suficientemente vivo como para ganarme la vida sin necesitar de subirme a un ring a golpear mujeres, ¿no? Yo soy una mujer. Está bien, yo te respeto que... Yo te respeto que te sientas mujer, te juro que te veas... ¿De qué te reen? Yo no voy a apoyar que te subas a un ring a boxear mujeres. Y francamente creo que la sociedad no debería permitirlo tampoco. A ver, a ver, Fachito, ¿y por qué no? Porque más allá de tu autopercepción, tu masa muscular es infinitamente superior a la de la mujer promedio. Tenés una ventaja deportiva importante y en cualquier otro contexto, lo que estás queriendo hacer sería considerado violencia de género. ¿Y vos qué sabés cuál es mi porcentaje de masa muscular? Y yo escucho tu voz, escucho tu voz y con solamente escuchar tu voz me doy cuenta de qué clase de hormonas tenés y puedo medianamente sacar una conclusión bastante fácilmente. Se llama Biología Básica, te la recomiendo, te lo enseñan en la primaria. ¿Sabés quién era biologista? A ver... ¡Hitler! Ah, claro. ¡Hitler! ¡Vos sos igual a Hitler! Mentira, yo soy alto. ¡Qué solete que sos! ¡Ya te voy a agarrar! Ok, bueno, te espero cuando quieras. Yo no soy una mujer, así que si me venís a boxear, la pelea va a ser más o menos justa. ¿Cortó? ¿Se fue? Bueno, está bien. ¿Se enojó? Se enojó, se enojó, se enojó, se enojó. Se enojó la boxeadora, se enojó la boxeadora. Se enojó. Se enojó.